Quisiera decir mi placer y el honor que es para mí y para la UNESCO estar con ustedes hoy aquí. Mi visita se inscribe en una historia de 75 años entre UNESCO y México. México ha sido un miembro fundador y entusiasta desde la creación de nuestra agencia, una agencia de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia, la Educación, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes fueron el primer país del mundo a establecer una delegación permanente en nuestra organización. Ustedes fueron el anfitrión de la primera conferencia general aquí, en la Ciudad de México, en 1947, después de la conferencia de fundación en París. Y el año siguiente, un gran mexicano, el poeta diplomático Jaime Torres Godet, tomó la dirección de nuestra organización y dio forma a los contornos de la organización. Y ayer tuve el placer de rendirle homenaje en el extraordinario Museo Nacional de Antropología que él tanto impulso. Un museo que da testimonio de la fuerza, de la riqueza y de la importancia del patrimonio cultural de vuestro país. Un patrimonio que es reconocido y acompañado por la UNESCO por medio de 35 sitios que figuran en la lista del patrimonio mundial de la humanidad, pero también por medio de las artes, tradiciones, prácticas que constituyen la riqueza cultural del país en toda su diversidad. ¡Gracias!